Hasta hace poco yo creía que la Ciudad de México o tal vez Cusco sean las ciudades más antiguas del continente americano. Me di cuenta que la ciudad más antigua del continente americano es aquí precisamente Cholula, puesto que ha sido habitada desde antes de Cristo y no ha dejado de ser habitada desde entonces. Eso la convierte en la ciudad más antigua de todo el continente. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy nos iremos directito a Cholula y Puebla. Cholula se encuentra muy cerca de la Ciudad de México, a unas dos horas aproximadamente. Es una también de las ciudades más grandes del mundo y ahí vamos a descubrir también la pirámide más grande del mundo. Así es que acompáñanos porque vamos a descubrir el estado vecino aquí de la Ciudad de México, que es Puebla. Como ya es una costumbre en todos estos tours que hemos tomado, iniciamos aquí en el Auditorio Nacional. Pero bueno, los autobuses van haciendo paradas también en el Ángel de la Independencia, en Reforma 222, en la Glorieta de Colón y también en el Zócalo Capitalino. Esa es la última parada y de ahí nos vamos directito a nuestro destino. Si te interesa comprar boletos para vivir una de estas experiencias, puedes hacerlo a través de internet por medio de la página web de Tour y Tour. Apartar tu lugar es realmente sencillo. El costo por tour nos pareció muy bueno ya que incluye el transporte en los autobuses de Autotour, que la verdad son bastante cómodos. También cubre los alimentos, entradas, un seguro de viajero y un guía especializado que te acompaña por todo el tour y quien te va contando todo lo que tienes que saber sobre los destinos para que tu experiencia sea lo más enriquecedora posible. Sin duda es una gran opción para familias, grupos de amigos, viajeros de otros estados o extranjeros que visitan la Ciudad de México por unos días y que quieren explorar las zonas más cercanas o simplemente para despejarse de la rutina de un fin de semana. Una vez llegada la hora partimos del Auditorio Nacional hacia nuestro primer destino. Al abordar el bus nos revisaron nuestros boletos que ya traíamos impresos y nos dieron nuestra pulsera para identificarnos como parte del grupo. Si te animas a tomar un tour con Tour y Tour, te aconsejamos apartar tu lugar desde antes en su página web ya que en fin de semana se llenan los autobuses muy rápido y podrías quedarte fuera. De igual forma, llegar unos minutos antes es importante ya que el bus sale de forma muy puntual. Bueno y pues ya llegamos a nuestra primera parada del tour que es aquí Cholula. Cholula es un pueblo mágico y si ustedes nunca habían escuchado de esto porque vienen de otro país, bueno pues en México tenemos... Ahí estamos escuchando los sonidos prehispánicos. Bueno pues en México tenemos un programa que inició el gobierno federal que se llama Pueblos Mágicos y son lugares que son únicos debido a su gastronomía, su historia, que tiene lugares naturales incomparables o como aquí en Cholula que tiene este basamento piramidal con la iglesia arriba. Eso lo hace único y no hay ningún lugar como ese en todo el país y en el mundo. Entonces por eso se le designó Pueblo Mágico. En México hay 132 hasta ahora pueblos mágicos y cada vez se van uniendo más. Hay que reunir una serie de requisitos y así pueden tener esta designación. Bueno, ya compré mi boleto para entrar a la zona arqueológica, me costó 85 pesos. Si son estudiantes, si son alumnos, es gratuito y también para personas de la tercera edad. Pero todos los demás tenemos que pagarme nuestros 85 pesos. Y recuerden que los domingos en México las zonas arqueológicas son gratis. Así es que si ustedes vienen por su cuenta pueden acceder totalmente gratuito si vienen en domingo. Y bueno ahora me voy a ir totalmente hacia la zona arqueológica, bueno al basamento del otro lado para conocerlo y para enseñárselos. Hasta antes de la pandemia por aquí se podía acceder a un túnel. Ese túnel te llevaba a vapor en medio del basamento hasta llegar al otro lado, hacia los patios. Actualmente está cerrado pero esperamos que el INAH ya se ponga las pilas y lo habla rápido porque vean, déjenme acerco un poquito para que ustedes vean. Ahí, ahí está el túnel por el que ustedes podían pasar. Y bueno, había guías que les iban explicando todo por adentro. La verdad es que es una de las cosas más impresionantes en los sitios arqueológicos de México porque más o menos se tardaba hace unos 20 minutos atravesando el basamento. Ya no está abierto. Esperamos que muy pronto lo vuelvan a abrir para poder regresar. El boleto que ustedes pagan les va a dar acceso a dos secciones. Una es el museo del sitio y la otra es acá en los patios ceremoniales a donde me estoy dirigiendo en este momento. Hay que caminar por este pasillo para llegar del otro lado donde están los patios ceremoniales. Y bueno, todo esto que vamos aquí, todo esto que estamos rodeando es el basamento piramidal. O mire 400 metros de cada lado y eso lo hace la pirámide más grande de todo el mundo. Hace muchos, muchos años cuando estaba en la preparatoria fue mi primera vez aquí en Cholula y fue uno de los shocks culturales más grandes que he tenido, incluso siendo mexicano. El llegar aquí y darme cuenta de este lugar, la verdad es que me impresionó muchísimo porque es una muestra de la conquista de los españoles. No solo en lo intelectual, no solo en lo religioso, no solo en el idioma, sino hasta físicamente se ve cómo llegaron e impusieron su cultura y todo lo que traían con ellos. Vean nada más, déjenme les muestro. Aquí tenemos el basamento, que bueno, esto es todo el testigo prehispánico de lo que existió en esta ciudad. Y ahí arriba, allá arriba vemos a la iglesia. Entonces está construida totalmente arriba del basamento e incluso utilizaron los mismos materiales que encontraron por aquí. Los utilizaron para crear esta iglesia. Este lugar de verdad es impresionante y te va a dejar sin aliento cuando lo visites. Posiblemente no sea tan impresionante como Chichen Itzao o a lo mejor como Teotihuacán. También comparándolo con otras zonas arqueológicas de México, pero este lugar tiene su magia y vale la pena conocerlo al menos una vez en la vida. Cholula tuvo un apogeo durante el periodo posclásico y en el momento de la llegada de Hernán Cortés, era la segunda ciudad más importante, justo detrás de Tenochtitlan. El espacio que actualmente ocupa el sitio arqueológico es solo una pequeña parte de lo que alguna vez fue esta ciudad. Su gran volumen es resultado de la superposición de varias estructuras. Cada una de ellas cubría la anterior en su totalidad para dar paso a una nueva construcción. Piensa que es algo así como las pieles de una cebolla que van una arriba de la otra. Ese método de construcción provocó que la base fuera creciendo hasta conseguir con el paso del tiempo los más de 400 metros de largo por lado que ostenta este impresionante lugar. Esta maqueta que está aquí en el museo de su sitio nos ayuda a entender perfectamente cómo era toda la construcción. Arriba vemos a la iglesia y aquí vemos la proporción del basamento. Quiero que vean nada más qué gigantesco es todo esto. Y bueno, era construido por etapas, iban construyendo un basamento arriba del otro, arriba del otro, arriba del otro. Ahí vemos cómo debe de estar por el medio. Lo que veríamos si tuviéramos acceso a los túneles. Actualmente no hay ese acceso, pero bueno, así lo veríamos. Una pirámide, si lo quieren decir así, una pirámide arriba de otra, de otra, de otra, hasta llegar a lo que se construyó totalmente. Justo en donde termina la estación, este tren que hay aquí en Puebla, está la rampa. Aquí está la rampa en donde ustedes pueden aprovechar para subir a ver a el santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Dicen que son 20 minutos para subir y allá arriba tener una vista excelente de todo Cholula. Pero bueno, hay que tener muchísima, muchísima condición para poder hacerlo. Así es que vamos a empezar y bueno, ya vemos que hay escaleras y también hay rampa nada más. Cómo les sea más fácil a ustedes y desde aquí, justo desde la rampa, se puede ver una de las secciones de la zona arqueológica. A mí se me olvidó en esta ocasión traer un gorro o traer un sombrero, pero les recomiendo que traigan uno porque el sol está un poco impertinente. Entonces para proteger su gutis, para proteger su cara, pongan su bloqueador y agua. Traigan mucha agua. El santuario de Nuestra Señora de los Remedios, situado en la cúspide de la colina, es un importante centro de peregrinaje en la región. Porque alberga, como su nombre lo indica, a la milagrosa imagen de la Virgen de los Remedios. Esta iglesia está íntimamente relacionada con la conquista. Fue colocada por los españoles encima del pasado repleto de dioses indígenas que a toda costa deseaban ocultar. La construyeron sobre la gran pirámide de Tlachihualtépetl, que ahora luce cubierta por la naturaleza. Fue consagrada en 1549 y desde entonces se le mira más allá en lo alto, con su hermosa cúpula cubierta de azulejos de talavera. En su interior podemos apreciar el estilo barroco con altares de madera, una decoración dorada en bóvedas y muros, así como pinturas que te dejarán asombrado con su belleza. Aquellos que se aventuran a subir en días despejados, pueden toparse con una vista espectacular desde el atrio de la iglesia, desde donde se puede observar la belleza natural y urbana que rodea Chulula, el momento ideal para tomar fotografías y observar la ciudad con una vista panorámica inigualable. Y así después de deleitarnos con esos increíbles paisajes, llegaba la hora de regresar al autobús para dirigirnos a nuestro siguiente destino. El pueblo es uno de los estados más religiosos de todo México y a lo largo de todo su territorio vamos a encontrar muchísimas, muchísimas iglesias, parroquias, en donde se hacen festividades todo el año, no solo es en Chulula, el pueblo mágico que acabamos de visitar, sino también aquí en donde estamos, en donde acabamos de llegar. Y déjenme les enseño, ahí está, ahí está la construcción, es Santa María Tonatzincla, que es nuestra segunda parada en este recorrido de Turitur. Y vean, llegamos a lo mero bueno, a la fiesta, porque está aquí, están saliendo las personas con flores y también hay música en vivo. Y, por supuesto, no pueden faltar los cohetes. Se cuenta que en la época prehispánica, en un cerro cercano existía un adoratorio dedicado a la diosa Tonatzin. En su honor se fundó Tonatzintla, que significa el lugar de nuestra madrecita. Durante la conquista, los españoles siempre tuvieron en mente imponer la religión católica. Los 288 templos que tiene la ciudad así lo demuestran. Es por eso que adoptaron ese nombre y lo asociaron a la Virgen María, para la cual construyeron un hermoso templo que hoy podemos admirar como uno de los mejores ejemplos del barroco popular mexicano. Fue el único templo donde los franciscanos permitieron que los indígenas plasmaran sus inquietudes artísticas y religiosas. Como resultado, hoy podemos admirar la convivencia entre estas dos interpretaciones religiosas. La indígena y la cristiana traída por los españoles. Desafortunadamente no pudimos grabar mucho en su interior, ya que no está permitido entrar con la cámara. Pero sin duda es un lugar muy especial y totalmente diferente a cualquier templo que hayamos visto antes. Era hora de continuar con el tour hacia nuestra siguiente parada. No sin antes probar algunas delicias típicas de Tonantzintla. ¿Estos son de Tonantzintla? Sí. ¿Y cómo son? Este es de piña con jojue y queso. Es de sazamora con queso y puro queso que es el que le dan a probar. ¿Y cuál es el más bueno? Para mí, para mí es de piña con jojue. A ver, dame uno de piña con jojue. Ahora sí llegó la hora de la prueba, vamos a ver qué tal están. ¿Y este era piña con queso? Los pasamos por fuera. Chicos, les salió un poquito de los dulces artesanales. Una de las cosas que más me gusta de viajar con Tour y Tour es que te incluyen los alimentos y ya llegó la hora de comer. Ya tenemos un poco de hambre después de haber recorrido ya dos puntos turísticos. Y bueno, antes de seguir con nuestro recorrido, vamos a hacer esta parada técnica para alimentarnos, para llenarnos de combustible y seguir explorando aquí la capital poblana. Por aquí tenemos crema de espinacas y aquí esto es? Sopa de verduras. Sopa de verduras y acá, ¿consomé? Consomé de pollo. Órale, y ahí tenemos también frijoles, espagueti, arroz, riquísimo, mole poblano. ¿Y esto qué me dijeron que era? Esa es costilla de cerdo a chile limón. Órale, y de ese no probé, ahorita voy a tener que servir otra vez. Y acá pollo. Pollo al horno, rosbill, en salsa a la mexicana. Ajá. O farras y las típicas semitas que ahorita salieron. Ya volaron. Y de este lado tenemos la barra de postres que tenemos de chocolate. Este que es de gallitas marías que me encanta, ya le entré. Un poco de flan, frutita, hasta churros. Los churros tienen mucho éxito. También como arroz con leche. La verdad es que está muy completo. Y para los que se sienten muy light, pues también tenemos algunas ensaladas. Terminando de recargar energías con este delicioso buffet. Nos encaminamos hacia la siguiente actividad del recorrido. En el centro histórico de Puebla. Una de las cosas que me gustaron de este tour es que es un dos por uno. No solo incluye el recorrido aquí por el centro de Puebla. Venimos en el autobús que ya les mostramos. Sino que también incluye el turibús. Este autobús de dos pisos que te va dando vueltas por la ciudad. Y que generalmente te puedes bajar y subir las veces que quieras. Bueno, ahora no nos vamos a bajar y subir las veces que queramos. Pero sí vamos a ir en el segundo piso que es totalmente abierto. Para ir disfrutando de los lugares turísticos de esta ciudad. Y vamos a ir escuchando los comentarios de los guías que nos van a explicar todos los detalles. Nos van a contar todos los secretos. Y así vamos a descubrir la capital poblana. Puebla está situada a 100 kilómetros al este de México. Al piel del volcán Popocatépetl se caracteriza por su arquitectura colonial. Tanto civil como religiosa. La cual se ha conservado casi en su totalidad. Y hace que recorrer las calles de su centro histórico sea una extraordinaria experiencia. Se puede admirar el estilo barroco de sus numerosos inmuebles. Destacando aquellas cuyas fachadas lucen la combinación armoniosa de ladrillos con azulejos. Y relieves artísticos que tanto distinguen a Puebla a nivel nacional. Su majestuosa arquitectura tanto civil como religiosa. Magníficos museos, riqueza gastronómica, sus artesanías. Además de leyendas, ferias y fiestas tradicionales. Hacen de Puebla un tesoro invaluable en México. Alejándonos un poco del centro histórico nos dirigimos hacia la zona histórica de los fuertes de Loreto y Guadalupe. En esta fortaleza fue donde se desarrolló la famosa batalla del 5 de mayo. En donde el general Ignacio Zaragoza, apoyado por un valiente grupo de indígenas, Zacapoaxlas. Venció al poderoso ejército francés la primavera de 1862. La zona cuenta con una variedad de museos. Y aunque no pudimos entrar a ninguno de ellos. El solo recorrer el sitio mientras la guía te va contando las grandes hazañas que se vivieron ahí. Es una experiencia fascinante. Ahí tuvimos una última parada en el Mirador de las Fuentes. Que cuenta con una maravillosa vista de los volcanes Popocatépetl e Isla Cíhuatl. Además de una panorámica de la ciudad de Puebla. Aprovechamos a sacar unas cuantas fotos y con esta increíble vista nos despedimos de Puebla. Con muchas ganas de volver para seguir conociendo más de esta gran ciudad. Llena de historia y vasta de cultura que nos dejó asombrados. Y así llegamos al final de esta aventura. Si te gustó este video regálanos un like. Compártelo con quien te gustaría ir a este tour. No olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que sepas cuando estamos estrenando un nuevo video. Y así conozcas lugares fascinantes que te pueden inspirar a viajar y conocer México y el mundo. Y recuerda, nunca dejes de viajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!